Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo video más de Furious Survival Pixel Z. En el video de hoy les voy a contar por el motivo por el cual no he estado subiendo videos al canal. Mientras, estaré recogiendo mis recompensas diarias como esta, también la de suministros costeros, y ya hemos estado en el torre de terror y así, lo compartiendo, sin error, bien, lo bueno. Por otro lado, les voy a decir el motivo, el cual es el siguiente. El juego, la verdad, se me ha estado siendo muy complicado, y ya no he podido avanzar de ambos niveles. Después de varios intentos, logro pasarlos, pero para pasar un nivel, batallo demasiado. Por lo tanto, así, estando recogiendo cositas, cosas diarias, pues en dos, tres días diarios, avanza un nivel. También he estado teniendo el juego un poquitín abandonado, y ahorita les voy a poner una prueba para que vean el motivo por el cual no están subiendo video. Y ya una vez que nos vemos aquí, nos vamos al campamento, y del campamento, recogemos esto de aquí, el diario, y bombaremos aquí, y ya una vez que recogimos todo, nos volvemos a tirar al refugio, y vamos a pasar en el nivel donde estoy atorado, el cual, el sable, lo acabo de obtener este. Me costó 360 mil moneditas, ahí con la monja esa, y aquí tengo el sable viejo. La única diferencia es que el año aumenta mucho, y el nivel y las estadísticas, pues sí son muy diferentes. Mira, ahorita va en el nivel 13, en el cual yo estuve batallando, fue el 12, y el 11, y el 10, y el 9, y todos los niveles. Vamos a tratar de pasar el 12. Y ahorita a ver si me sale el... Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol. Gol, gol. Gol, gol. ¡Suscríbete! 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 Hay un enemigo morado El cual Es como una Es como una Una enfermera Morada Para matar ese mono Primero te hace mucho daño Luego tira como unas bolas de De hielo Que el personaje se Se queda inmóvil Y en ese tiempo que estás inmóvil Ya estás muerto Y está muy muy difícil Matar esas personas Por lo cual Te salen de Un agüito Hay personas Mis mascotas Que se escuchen de fondo Pero son unos grillos Del tamaño de una rata Y coño Todas las noches Se llaman cante y cante Y se escuchan los grillos Todas las noches También lo que me falta cambiar mucho Es la pistola esta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¿Qué va a verlo? ¿Vas a ir por el otro lado? ¿Por aquí? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Coño! ¡Aquí tampoco es! ¡Qué bárbaro! Por aquí Luego por acá arribita Por aquí Por allá ¡No hombre! ¿A poco ya me perdí? ¿Oye? A ver ¿Cómo puede ser posible que me estés perdiendo? Por aquí ¿Qué? ¿Siguiente capítulo? ¡No! Refugio Muy Tardado los niveles Pase de batalla Pues no tengo nada que reclamar 3,000 pesitos Bueno amigos Ese es el motivo por el cual No estamos subiendo videos Por lo que Por lo que acabo de pasar El nivel Pues los personajes Los enemigos Ya están demasiado fuertes Mis armas no son demasiado fuertes para matarlos Los niveles se pueden pasar Pero ¡Ay! ¿Cómo sufre uno? Para Pasar un nivel Ya cuando estás al final Cuando te tocan a esas enfermeras Que les digo ¡Uf! Te arruñan la partida Y pueden copiarse a través del comienzo Luego Y no saben Es una batalla Bueno amigos Espero les haya gustado el video Espero Subir Espero subir videos más rápido Más 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 seguido Y Trataré de llegar al Al último nivel Para ver si 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 el personaje Recupera a su familia O Habrá otra dificultad Más Bueno pues Eso ha sido todo amigos Me despido Y nos vemos en la próxima Chau chau ¡esen! making Quanti Burden fotografas Burden Lucca Un Con In En Verso Ma C Tot